¿Qué es la fórmula de un triángulo? ¿Qué es la fórmula de un triángulo? Debes considerar a la fórmula A igual a B por H sobre 2 como una ecuación cuya incógnita es B y las variables A y H como constantes. Para resolver esta ecuación puedes proceder de la siguiente manera. En primer lugar, aplica la propiedad simétrica de la igualdad para escribir la ecuación así. B por H igual a 2A. Finalmente, pasa H al lado derecho dividiendo B igual a 2A sobre H. Has despejado B de la fórmula A igual a B por H sobre 2. Veamos otro ejemplo. La fórmula que te permite calcular la velocidad de un cuerpo que se mueve con aceleración constante en una trayectoria rectilínea es la siguiente. B igual a B sub 0 más A por T. ¿Dónde? B es la variable velocidad. B sub 0 es la variable de velocidad inicial. A es la variable aceleración. Y T es la variable tiempo. Con ayuda de esta fórmula, puedes obtener otra fórmula para calcular el tiempo que le toma a un cuerpo adquirir cierta velocidad. Para Helio, debes despejar la variable B de la fórmula B igual a B sub 0 más A por T. Es decir, debes considerar a esta igualdad como una ecuación cuya incógnita es T. Y para resolver esta ecuación, puedes proceder así. Pasa el término B sub 0, que está sumando en el lado derecho al lado izquierdo, restándolo. B menos B sub 0 igual a A por T. Aplica la igualdad obtenida la propiedad simétrica. Obtendrás que A por T es igual a B menos B sub 0. Pasa el factor A, que está multiplicando el lado izquierdo al lado derecho, dividiéndolo. Al hacerlo, habrás obtenido una fórmula para calcular el tiempo requerido por un cuerpo para alcanzar una velocidad, siempre que lo haga con una aceleración constante y en una trayectoria rectilínea. T igual a B menos B sub 0 sobre A. Observa que, aunque no se haya hecho explícita mención de ello, A debe ser un número diferente de 0, pues, en el caso contrario, no se podría realizar la división correspondiente. Recuerda que no existe la división para 0. En relación al ejemplo anterior, ¿cuál es la aceleración constante del movimiento de un cuerpo si éste alcanzó una velocidad de 20 metros por segundo, después de transcurridos 30 segundos de haber iniciado el movimiento, con una velocidad inicial de 10 metros por segundo? En este caso, puedes utilizar la fórmula B igual a B sub 0 más A por T. Para despejar la variable A, para ello, en primer lugar, aplica la propiedad simétrica de la igualdad para escribir la ecuación así. B sub 0 más A por T igual a B. En segundo lugar, pasa el término B sub 0 que está sumando al lado izquierdo al lado derecho, restándolo. A por T igual a B menos B sub 0. Finalmente, pasa T al otro lado. A igual a B menos B sub 0 sobre T. Ya tienes una fórmula que te permitirá calcular la aceleración del mencionado cuerpo. Para ello, debes reemplazar únicamente los valores correspondientes a B, B sub 0 y T. En este caso son B igual a 20, B sub 0 igual a 10 y T igual a 30. Luego, A es igual a B menos B sub 0 sobre T, que es igual a 20 menos 10 sobre 30, que es igual a 10 sobre 30, que es igual a 1 tercio. Es decir, la aceleración del cuerpo es de 1 tercio de metro por cada segundo cuadrado. Es decir, cada segundo de movimiento la velocidad del cuerpo se incrementa en 1 tercio de metro por segundo. Es decir, la aceleración del cuerpo es de la aceleración del cuerpo es de la aceleración del cuerpo.